...tremenda, bien los dientes, la boca, los pómulos, los ojos, muy joven, y además hubo denuncias cruzadas, hubo denuncias cruzadas. Otro caso también para tener en cuenta, nosotros estuvimos en un lugar conversando con la familia, y ustedes van a escuchar el informe que hizo nuestra corresponsal en Córdoba, Jimena Benz. Eso da vuelta a la situación y el enojado de repente es él, que esto era frecuente, lo cual yo en varias oportunidades, bueno, agachaba la cabeza e incluso esa misma noche, agaché la cabeza y lo dejaba que se le pase. Le voy a saludar a mi hermano, obvio, para no estar parada ahí. Y cuando le saludo a mi hermano, él se pone celoso, como que estoy al lado de mi hermano sonriente y demás, y que al lado de él lo dejaba solo y todo, como que se extineró toda una película. Le había dicho a mi hermano que, viste, como ella está al lado tuyo, sonriente, y al lado mío no, una cosa así, viste. Mi hermano lo mira y le dice, yo recién llego, y se fue con los amigos, empezó como a agredirme dentro del boliche. Y ahí se ve que los guardias de seguridad, los adicionales y demás lo vieron, que en un momento me hace con los dos dedos en la cabeza y me tiraste para abajo. En ese momento lo sacan, un segundo. Desde el balcón le habían pegado y me dice, mirá, mirá lo que me hicieron culpa tuya. Me dejaste sola, me dejaste sola, no paraba de decirme eso. Yo me asusté y salí para calmarlo. Cuando salgo afuera, me agarro así del cuello y me tiro al piso, ahí le vuelven a pegar patoicas. Y, bueno, cuando llevábamos a mi casa, yo ya quería que se vayan. Yo no recuerdo mucho la secuencia que tengo bien clara, es cuando me ahorca, que me quedas en aire, que hasta el día de hoy escupo sangre, cuando después terminó de comer, esa cara no me la había dado nunca en mi vida. vino a él con todo y me pega puñetazos en la cara y un rodillazo en la costilla que me duele cuando me muevo. Bueno, ahora lo que me molesta es el tabique desviado. En esos golpes él me sacó un diente. En un momento uno de los policías me llama afuera y me dice que haga la denuncia, que estaba muy golpeada, que vaya a hacer la denuncia. Es como que me aviva. Él me mira y me dice, mi amor, ¿qué es lo que quería hacer? Mi amor, ¿qué querés hacer? Me dice, ¿vamos a hacer la denuncia o nos acostamos a dormir? De todas maneras, hasta los mismos oficiales me dicen que en vez del botón antipánico, que yo me siento uno directamente. He llamado una vez con el botón porque, bueno, se me frenó una camioneta con gente atrás donde miraba para mi casa y la ventana y yo tengo miedo. Tengo miedo porque ya no sé quién era esta persona y los únicos datos que ahora me acuerdo son todos los malos, lamentablemente. Tremendo. Y se dieron cuenta que desde que arrancamos este programa Cámara del Crimen de hoy estamos recorriendo todo el país.